Bueno, nuestra empresa fue fundada alrededor del año 2000 por una idea de mi padre de poder tener su maquinaria propia para sus trabajos y no arrendarlo. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que este era un trabajo como de manera integral en donde se requería más de una máquina, retroexcavadoras, excavadoras y de ahí nació la necesidad de tener como un proveedor que nos ayudara a crecer, digamos. En ese entonces conocimos al vendedor que aún es nuestro vendedor. Salfa nos dio la confianza para ayudarnos en la parte crediticia. La fuerza de venta yo creo que básicamente es que los dueños están muy presentes en el negocio y pueden dar vistos buenos de cosas en el momento. Decidimos renovar la excavadora que es una Yondir 200G por un tema de economía de combustible pero también que no nos falle la potencia. Como uno se encuentra con dificultades en obra de pronto que aparte de necesitar economía también necesita poder hacer y generar los trabajos porque a veces los cerros están duros, sale un poco de roca y la máquina debe ser capaz de absorber ese inconveniente, digamos. Así que ahí le dimos con la Yondir 200G. Con Salfa Yondir hacemos historia a toda máquina. Gracias. 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 Gracias.